Gracias por continuar con nosotros. La Unión Nacional del Adulto Mayor presentará a los diputados de la Asamblea Nacional una propuesta de ley para aumentar las pensiones a los jubilados que hayan cotizado de 250 hasta 750 semanas, además de organizar una marcha para hacer cumplir sus demandas. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Porfirio García, presidente del UNAM. Buenas noches, Porfirio. Porfirio, en el 2013 el gobierno admitió la lucha de ustedes y le permitió a través de Hacienda que se destinara un presupuesto a la República para el pago de pensiones. Estamos hablando de entre 600 y 800 millones de Córdoba. ¿Cuál es la situación actual de los pensionados y de este movimiento que ustedes encabezan? Yo quisiera en primer lugar señalar de que las personas que estamos recibiendo la pensión reducida, producto de esa lucha, son un poco más de 30.000 personas. Es decir, esa es la cantidad total de que hasta esta fecha estamos recibiendo la pensión reducida. Además, no todo, las personas que reciben pensión son afiliados a nuestra asociación. Tenemos el privilegio en sí de haber conseguido pensión para muchas personas de que nunca participaron en nuestras actividades de demanda, pero sí nos parece correcto y justo de que ellos están recibiendo la pensión reducida porque después de todo es un derecho y eso tiene que aplicarse para toda la población que no logró completar las 750 semanas cotizadas. Sin embargo, ahora por fin ustedes van a presentar ante los diputados de la Asamblea Nacional una nueva propuesta. ¿En qué consiste la propuesta y a qué se debe este cambio que quieren ahora? Sí. En primer lugar quiero señalar de que la pensión reducida que estamos recibiendo está amparada por un decreto presidencial. El 28 de 2013. Así es. Entonces nosotros queremos de que de manera definitiva gozar de una pensión que nos garantice, que se nos garantice para los años que nos restan de vida y que además puedan disfrutar a los adultos que vienen tras de nosotros. Entonces por esa razón es de que nosotros estamos presentando en los días próximos esta propuesta de ley de pensión reducida. Pero además de que sea una ley definitiva aprobada por la Asamblea Nacional, también estamos proponiendo la ampliación de los rangos. Cuando se aprobó la pensión reducida en el 2013 fue con tres rangos. De las personas que habían cotizado entre 250 a 451 semanas una pensión de 1.200. para quienes habían cotizado entre 451 y 650 una pensión de 2.000 Córdoba y quienes cotizaron arriba de las 650 hasta las 749 una pensión de 2.800 Córdoba. ¿Cuál es la propuesta de ahora? ¿Elevar este techo hasta cuánto? Nosotros hemos hecho la propuesta, en primer lugar, que en vez de tres rangos sean cinco rangos. Porque el problema es que hay muchos afiliados que están recibiendo pensión y están castigados. Por decir algo, los que cotizaron entre 350 a 450 cotizaciones están recibiendo una pensión como que cotizaron 250 semanas, la misma cantidad, 1.200. Entonces nosotros nos parece que eso no es justo, no es correcto y por eso estamos planteando que sean cinco rangos para que de esa manera cada quien reciba realmente una pensión de acuerdo a las cotizaciones que aportó al Seguro Social. Según la propuesta que ustedes van a presentar, el primer rango va de 250 a 349 y piden una pensión de 1.925.67 Córdoba. Luego de 350 a 449 semanas con 2.387.83 Córdobas. De 450 a 549 con 2.888.51 Córdobas. De 550 a 649 con 3.312.16 y 650 a 750 semanas con 3.851.35 Córdobas. ¿En qué nivel de negociación están ustedes con el gobierno para que esta propuesta que ustedes van a presentar vea un camino positivo? Nosotros consideramos de que nuestra propuesta es justa, que nuestra propuesta es correcta. Además de eso, lo que queremos es mejorar un poco económicamente la pensión, porque resulta de que las personas que reciben 1.200 Córdoba ni siquiera llegan al 50% del salario mínimo y la propuesta que nosotros estamos presentando hoy, quienes tienen esa pensión tan baja, por lo menos que lleguen al 50% del salario mínimo. ¿Se han reunido ustedes con miembros del gobierno, representantes de Hacienda, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para presentarles esta propuesta? Nosotros personalmente en una reunión que sostuvimos hace varios meses, a Roberto López se la presentamos, le presentamos esa propuesta. Además le presentamos cuatro propuestas, incluido esta. En esa ocasión nosotros demandábamos de que nos dieran, que se nos concedieran medicamentos, el seguro social, porque quienes tenemos pensión reducida estamos recibiendo la atención médica a través del MINSA y no de las previsionales del seguro social. Entonces nosotros consideramos que el seguro social nos debe dar los medicamentos, que no tenemos cobertura en el MINSA. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros le hicimos la propuesta también de que todas las personas que están recibiendo, las señoras que están recibiendo la pensión de viudez se les dé también y tienen derecho a la pensión reducida que también se les dé las dos pensiones. Eso lo hemos venido remarcando porque no son muchas personas y además de eso, la misma ley de seguridad social señala de que una persona tiene derecho a recibir dos o más pensiones y en este caso el seguro social, en vez de darle la pensión reducida junto con la pensión de viudez, lo que están haciendo es darle 170 córdobas por pensión reducida. Nos parece una burla y por eso está nuestra demanda. Porfirio, en el 2013 y después de años previos de lucha y también después en ese año del ataque brutal contra el movimiento Coupainz que los apoyaba a ustedes en su demanda, se llevó a un acuerdo con el gobierno. Usted dijo en ese momento de que las relaciones con el gobierno eran buenas y que incluso eso era positivo para el movimiento. ¿Cuál es la situación actual de las relaciones con el gobierno y con quién usted mantiene comunicación directa para negociar este tipo de propuestas? La realidad es que la presidencia nombró una comisión con la cual continuamos reuniéndonos cada 15 días. Ahí más que todo se miran los beneficios sociales que reciben los adultos mayores. Cuando hablo de beneficios sociales estamos hablando de ayudas técnicas, es decir, de lentes, de audífonos, de sillas, de ruedas, de bastones, de muletas, de andarivel. Además de eso, hemos conseguido que el Seguro Social le conceda préstamo a todas las personas que reciben la pensión. Hemos conseguido dentro de la cobertura que se da con plantellos también que una cantidad de personas o adultos mayores que necesitan la respuesta de esas peticiones, pues se les conceda ese beneficio. ¿Y esta nueva propuesta ha sido discutida dentro de la comisión? Esta comisión conoce esta propuesta, pero nosotros la hemos elevado a la Asamblea Nacional porque queremos que sea una ley aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Pero esta propuesta tiene el visto bueno ya de las personas que de parte del gobierno conforman la comisión? En este caso quisiera ser claro de que ha sido presentada, no esperamos visto bueno, si no vamos a la Asamblea Nacional porque nuestra asociación sigue manteniendo sus propios criterios de hacer uso de todas las formas que sean necesarias para conseguir beneficios justos para los adultos mayores. ¿Cuándo van a presentar ante la Asamblea la propuesta? La propuesta nosotros teníamos previsto presentarla ahora mañana, el día de mañana 18 de marzo. Pero resulta que han habido algunas consideraciones. Pensamos que dentro de pocos días van los diputados, los empleados del Estado, van de vacaciones. Consideramos que viene la Semana Santa y que todo solo se habla del mar, las vacaciones. Entonces nosotros no queremos que nuestra propuesta llegue a ser engavetada. Si no la vamos a presentar después de la Semana Santa, una semana después la estaremos presentando. Tenemos todo listo, tenemos las firmas, tenemos el proyecto de ley, tenemos todo, todo preparado y listo solamente para presentarlo. Ese día realizarán una marcha, tengo entendido. Iremos a la Asamblea Nacional, como siempre lo hemos hecho. Vamos a ir a la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de ley. Vamos al Seguro Social y vamos a la Presidencia también porque tenemos demandas específicas para la Presidencia. Así es que vamos a hacer el recorrido de la marcha y quiero señalar también que las veces que sea necesario nosotros vamos a las calles. Nuevamente regresamos a las calles mientras no sea aprobado ese proyecto de ley que estamos presentando. ¿Cuáles son las demandas específicas a la Presidencia? A la Presidencia nosotros queremos tener participación, como ejemplo, que un representante de nuestra asociación tenga participación en el Consejo Directivo del INSS. Ahí se discute la problemática de los pensionados y queremos tener injerencia y conocer a fondo la problemática del Seguro Social, tanto económica como social, o como respuesta realmente a todas las demandas que hacen los pensionados. Entonces nosotros tenemos varias propuestas específicas. Queremos tener, es decir, en el Ministerio de Economía Familiar queremos tener un representante porque aquí se incrementan los precios de los productos de consumo popular y nosotros somos los más afectados por el hecho de que tenemos una pensión tan baja que no nos da cobertura a los alimentos que requerimos. ¿Creen que esta nueva propuesta que ustedes van a presentar a los diputados tenga eco en la Asamblea? Y si no es así, ¿cuál va a ser el paso de ustedes? ¿Vamos a ver de nuevo la beligerancia de los viejitos, como se le llamó a este movimiento que vimos en el 2013? Nosotros estamos en toda la disposición de llegar hasta obtener esas propuestas que hemos presentado. Que las vamos a obtener mañana o pasado mañana, o si va a ser por aprobación o por diálogo, eso ya depende no de nosotros, sino que nosotros estamos haciendo los planteamientos correctos, vamos a hacer las cosas como siempre las hemos hecho, pero cuando se nos cierran las puertas entonces sí tomamos decisiones, que es lo que conviene a nuestra asociación. ¡Gracias!